¿Qué es la familia de la familia? Que todos tenían, no solamente en el padre, sino en el pasado de ellos, en la supuesta estabilidad, en la supuesta normalidad que todos habían conseguido. Queremos hacer una sátira política muy fuerte a la doble moral de lo que debe ser una mamá, de lo que debe ser un papá, de lo que debe ser un hijo, de la homofobia, de la religión. Trabajo y vivo bien. Da no más plata que tú. Da no más plata que él. El hermano mayor, todo lo que él es, lo que cree, viene de haberse forjado como un hombre estudioso, como un hombre trabajador, que se puede comprar el carro que quiera. Papá, mano, si un niño lo denunciaron, irá a la cárcel. No te escucho, hablemos mañana. Es el hijo de doña Tania. No puedes demostrar. No tengo que hacerlo, lo sé. Y procura mantener siempre, siempre ese estatus. Entonces es una cosa muy dura cuando empieza este rumor de que el padre está siendo acusado de pederasta, que aparte de su hermano es gay. Consíguese un novio. Llámete al dolor. A los hijos hay que aceptarlos como son. El hijo menor, a partir de este problema en el que se ve involucrado el papá, empieza a tratar de echar culpas sobre que de ahí viene su problema o eso, esa crisis de identidad. Sergio, esta vez no hablo en serio, me voy a suicidar. ¿Dónde está el amor y la fe que te enseñamos? La vida es una cuestión de fe. ¿No te sirvo como ejemplo? Ella es como si todo el tiempo esperara ser la madre perfecta, la mujer herida, la mujer, la super mamá, la que trabaja, es culta, es elegante, sabe de todo y cree realmente que ha educado y ha llevado a sus hijos por el camino que es. Debería casarse, debería casarse. ¿Para tener hijos aquí en Manocea? ¿Por qué no me dejan dormir? La claridad en el modelo que uno ve ahí de familia es como esa familia paisa, que es conservadora, que las cosas, los escándalos o los problemas como que refieren taparlos con tierrita como hace el gato con sus cosas. Y aquí no pasa nada, pero de repente eso empieza a oler y aquí ya cuando estalla es otra cosa. No hay otra palabra para nombrar esto. ¡Aberrante, aberrante, 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 aberrante! ¡Se pudo ir a la cárcel! Y aquí no haya un abrazo, pero o no, pues esto empieza a fueron a la cárcel. ¡Aberrante, aberrante, aberrante, wantrante, perorante, alegrante, alegrante. Y aquí no se s fragrance. ¡Aberrante, alegrante, alegrante, alegrante! Gracias por ver el video